Madrid llegó justo porque yo no entreno los días anteriores. Juan Fer y la final de Madrid, de casi no entrenar al gol eterno. Los días anteriores no entreno absolutamente nada por un problema en el gemelo. Esa última semana hice un trabajo ahí físico para ponerme en ritmo, pero con el equipo nunca. Y el día anterior solamente hice pelota quieta. Y Gallardo... Me decía, bueno, no hagas nada, llegas bien, porque es descuidado, tampoco era algo muy fuerte. Simplemente me puso a hacer pelota quieta a favor con el grupo y ya. Y yo me acuerdo mucho, como si fuera hoy, que estábamos pateando con Mora, ya íbamos a cerrar y metí dos, tres goles igual, así, control y pateaba. Y me dijo, no, 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 andaste, andaste con el gol, que mañana... Guardalo para Mascara. Guardalo y así fue. Pasada. Pelota para Quintero. Atención, Quintero. ¡Gol! Ahí ya dijiste arco, control y arco. Eso es lo que había practicado con Mora el día anterior. ¿Cómo se clava ahí? Si te pones a ver, era muy difícil porque tenía cuatro o cinco jugadores alrededor cuando recibo la pelota. Y no tengo sino miles y más de segundos para pensar. Ahí está, mira, mira. Yo creo mi espacio... Sí, yo creo mi espacio y lo único que hago es pensar en patear. Creo que era mi momento y lo aproveché. ¡Gol! 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 ¡Gol!